No tengo flechas Ay no, la lava se ve horrible ¿Por qué me dan a editar en un texto para que así? ¡Me tepio! Le iba a rogar por mi vida Hola gente, ¿cómo están? Como sabrán, publiqué hace un día un video en el que estaba en busca del Texture Pack Perfecto Y va a ser una serie que va a tener varios episodios Lo va a seguir siendo Pero se me ocurrió por qué no tratar En vez de buscar el Texture Pack Perfecto Crearlo En realidad este video la saqué de este youtuber Está bastante cagado en realidad como dice el video Básicamente es como un reto que él puso De hacer tu propio Texture Pack en 5 minutos Modificar los ítems básicos En la descripción te deja un cronómetro Te deja un Texture Pack Default En el que puedes borrar y a partir de él crear los ítems Que en realidad eso se agradece Pero lo pude haber hecho con cualquier otro Texture Pack Y un Photoshop todo craqueado del 2013 Que es el que están viendo aquí Pero no importa, aún así sirve Sirve para lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces en realidad es mi primera vez usando Photoshop No tengo ni puta idea Pero esto se ve gracioso Entonces vamos a intentar Ok, entonces ítems Ok, 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 ok Acabo de descubrir esta cosa Aquí se me sale Si lo abría desde el Photoshop Y no desde afuera Cero Y vamos a empezar Yo creo que el primer ítem que vamos a agarrar Va a ser la espada de Diamantuki Así que vamos a buscarla Y en cuanto la tenga seleccionada Le damos, ok Una, dos, tres Entonces ahorita no hay espada Más o menos como yo quiero No, así no, así no, así no Necesito algo más, algo más ligero Lápiz Ok, 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 ok Vamos a empezar por la punta de la espada Supongo que ir así Luego se apunta aquí Así Seguimos por aquí Creo que está muy gruesa Luego vamos a hacer el mango El mango va a ir para abajo Va a ir medio caído Porque así lo quiero Vamos a poner la parte de abajo Que va a ir así Y el mango caído Ay, pero no está tan mal Parece un plátano A ver, vamos a colorearlo Vamos a poner un azul Un azul entreverdoso y así Pinche espada más fea Pero no importa Tengo que hacer esto rápido Ok, entonces según yo ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo guardamos esto? ¿Cómo guardamos esto? Creo que lo voy a cerrar Ah, ¿Guardar cambios de documento? Sí, guardar cambios Ok, entonces archivo Abrir Y según yo la espada Se tendría que estar viendo Así ¡Esta vez! Ok, 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 ok ¿Ahora qué? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Vamos a hacer nuestra propia armadura rápido Vamos a borrarlo Rápido, rápido, rápido Entonces las botas irían Así 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 Y así ¿No? Son las boticas Y ahora nada más les damos un colorito Así medio azuloso Por acá verdoso A huevo Ok, ya lo pinté Este es uno Me convence del todo Pero está bien Ya vamos a guardarlo Guardar Vamos a acabar de editar Las demás partes de madura A ver cómo se ve aquí ¿Dónde está? La armadura de Dimanche Oh my fucking god Ahí están mis botas Ok La pechera Sigue Ok Ok, ya vamos a correr Ah, ya está Ok Ya está Cerrar Guardar Sí A huevo Vamos a ir a la siguiente pieza de diamante Cerrar O guardar A huevo Creo que me faltan nada más los leggings Para armadura Yo creo que lo siguiente que voy a hacer Va a ser la gap Luego vamos a hacer los cubos El arco y la caña Y yo creo que ya está 7 item va a ser la golden apple La gap Oh my god 1500 likes y me juego 1HC con este pack en directo Ok, yo creo que nos vamos a ir por la forma básica Vamos a intentar hacer esto lo más circular posible Ya, good enough Vamos a poner las típicas hojitas que tienen así la manzana A huevo Entonces vamos a colorar esto de full verde Sé que muchos de los comentarios me están diciendo como de No seas imbécil Hay una opción que es como una cubetita Que te hace llenar todo el área de lo que estás dibujando En vez de hacerlo así Como yo Pero es la primera vez que uso Photoshop Y no quiero gastar tiempo Así que lo vamos a hacer así Ok, gap terminada De hecho le podemos dar como un toquecito aquí blanco Así como el típico shiny spot De la gap Así como que está brillosa Ok Entonces cerrar Guardar así Bien deforme Lo siguiente que vamos a editar Yo creo que va a ser ¿Qué es esto? Bueno, no Yo creo que va a ser el arco Why not Ah no, pero hay diferentes estilos de arco Cuando está puleado Cuando está ok, ok No, entonces es el arco normal Ajá, en el inventario Perfecto Entonces parece un bicho que aplaste en la mañana Pero supongo que está bien Vamos a irnos con los cubos rápidos El cubo de lava Y el cubo de agua Y acá vamos Ay, da me tu cosita Ah, ah, da me tu cosita Ah, ay, da me tu cosita Ah, ah, da me tu cosita Ah, ay, da me tu cosita Ah, ah, da me tu cosita Ah, ah, da me tu cosita Ah, da me tu cosita Ok, y creo que concluimos con esto Bueno, las más típicas Ahora el reto, gente El reto va a ser usar este pack Y ganar un mito usando este pack Ok, vamos a entrar a mi servidor favorito ¿Dónde está? Ah, pero qué tonto No, se me olvidó ponerlo A huevo, perro A huevo, si está aquí Esta es, esta es mi espada Está toda fea, pero es mía Miren la calle, la calle y el arco Holy fuck Ok, vamos a ir a un mito Vamos a ir a un mito, rápido Qué feo estás, amigo, pero te quiero Eres mi creación, yo soy tu papi Ok, vamos a acomodarnos la hotbar rápidamente Holy fuck Este texto me parece que es un niño de tres años Usando drogas O bueno, o alguien bastante inexperto En cinco minutos, ¿no? Vamos a intentar localizar a nuestra primera víctima Por ahí veo agua A escurrirse Este tipo tiene lo mismo que yo Pero aún así quiero pelear El healing también importa ¡Da poderes! ¡Me robó la kill! No, y me hace team No hagan eso Me caga que hagan eso Que me roben la kill Lo se meten en la pelea Y luego pidan foto Ah, rompeado a la verga Estaría muy cagado hacer que todo el texture pack Lo haga yo Lo de iron Las espadas de iron Los bloques Déjenme en los comentarios Si quieren que haga eso Digo, ahorita porque tenía límite de tiempo Y nada más cambió como lo más básico Estos tipos están peleando La verdad es que voy a hacer clean ¿Qué? Amigo, acabas de volar Te diste cuenta que te vi, ¿verdad? Por eso me pides perdón Gaspi está diciéndole hacker, güey Oh, no No la sigas hackeando Estoy al lado tuyo Tienes a un owner al lado tuyo Amigo Ya murió la verga Como que tengo el fof mal Ah, sí agarro healing Pero se lo acabo de poner en el inventario ¿Por qué la gente se aferra a la vida? Tanto, es meetup Es un meetup Es un meetup Gracias No tengo flechas Ay, no La lava se ve horrible ¿Por qué me dan a editar en un texto para que así? Me tepió Le iba a rogar por mi vida No, no No me puedes humillar Ahora te tengo que matar Es que ven Esos hits Ni siquiera toman algo Que me pega desde Narnia O sea, sé que es lag Pero el lag está muy OP En este Puto juego Oh, tiene fire Y esto se ve horrible No Esto, debí de haber editado Es que ¿Por qué me ponen un texto? O sea, no veo Es como un No ver challenge Vamos a volver a intentarlo What the fuck Ok, aquí le gané tiempo Estamos en agua Estoy ganando Estoy perdiendo mucho tiempo Muerte por favor Ay, ¿qué hace? ¿Por qué se pueden romper bloques así en Ustel? No salgas No salgas No salgas No salgas Me intentó hacer lava trap Se la jugó y no le salió Tengo 9 gaps Y un sueño Espero que Ah, creo que quiere foto Aquí es mi inventario Oh, lo agarré en el aire Es que no le bajo la vida Ok Me la tengo que jugar Tenía como el quinto pleje Ok, ok, ok Desafío completado No me lo puedo creer Este es todo intenso Este es todo divertido Se los recomiendo Se los recomiendo que lo hagan ¿Saben? Supongo que me pasen fotos Y... Y... Y vengan a jugar aquí Meetups Para ganar Y no sé Retarse Holy fuck Pero bueno Como lo había dicho Gente Si esto llega a 1500 likes Haré dos cosas Una Haré un texture pack Completamente Mío Pero de este estilo Así, o sea Con un límite de tiempo Pero cambiaré todo lo que pueda Literal Jugaré Con ese texture pack O con este En directo Tengo que cambiarlo del fuego Que eso está muy molesto En realidad Y para jugar hc Está imposible Si alguien tiene fire O me voy a echar un lava ¡Pum! ¿No? O sea Por si quieren hacerlo Van a tener el photoshop El cronómetro Y el texture pack default En la descripción Espero que les haya gustado Y... Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!